Este es el mapa que emitió la Comisión Nacional de Emergencias durante este lunes, colocando a todo el territorio nacional en una alerta verde por lluvias. La condición actual del tiempo y la proyección sobre el paso de una nueva onda tropical hizo que los expertos tomaran la decisión. El día de hoy, la CNE declara alerta verde en todo el territorio nacional. Esto se debe a la inestabilidad atmosférica que estamos teniendo y al paso de la onda tropical número 16. Esta onda tropical estará ingresando al país el día de mañana y lo cual va a provocar un incremento en las lluvias. De acuerdo al IMN, Instituto Meteorológico Nacional, se podrían esperar lluvias bastante fuertes, principalmente en el Caribe, zona norte, pacífico norte, el valle central, durante toda la tarde y la noche. Debido a esto es que mantenemos una constante coordinación con los comités municipales y comunales de emergencia, los cuales se están preparando y están en los territorios atentos a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. Con esto, ellos están abiertos a la posible apertura de albergues y atención a las familias que sean necesarios. Es importante recordar a la población permanecer atentos a cambios que se puedan presentar en las condiciones climáticas y en las condiciones en los territorios. Además, también estar atentos al colapso de alcantarillados, crecidas de ríos o zonas inestables. ¿Y cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana en el Pacífico Sur del país, según el Instituto Meteorológico Nacional? Durante esta semana en el Pacífico Sur vamos a tener condiciones variables en el tiempo a lo largo de los próximos días. Si bien estamos previendo el paso de ondas tropicales, una para el día de martes y otra para el día jueves, las precipitaciones van a ser aisladas dentro de la región. Principalmente estamos previendo que las lluvias más importantes comiencen a presentarse durante la segunda mitad de la semana. Principalmente con la llegada de la onda tropical número 17. Mientras tanto, se presentarán lluvias dispersas sobre los sectores montañosos y ocasionalmente en las partes bajas. Eso sí, el ambiente caluroso se hará presente prácticamente durante todo el día, previendo que las temperaturas estén rondando los 28 grados Celsius, al menos cerca de San Isidro del General y Buenos Aires, y que superen los 31 grados Celsius cerca de la costa. La Comisión Nacional de Emergencias hizo una serie de recomendaciones tras emitir la alerta verde. Vigilar las condiciones del tiempo en el ámbito local y estar pendientes de las condiciones meteorológicas a partir de los informes del instituto y mantenerse activados y vigilando los sectores de mayor riesgo en los cantones es la indicación para los comités de emergencia municipales y para la población en general, principalmente la que habita en zonas de riesgo, mantenerse siempre informada y acatar solamente los mensajes que se difundan por parte de las instancias oficiales, a nivel nacional, regional y municipal, y precaución a los conductores ante las condiciones adversas en carreteras por lluvias y neblina, tanto por visibilidad como caída de árboles o algún deslizamiento.